Muchísimas gracias. Senadores presidentes de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, primera, compañeras y compañeros senadores. Uno de los aspectos más ominosos de esta andanada privatizadora es, sin duda, como se ha venido debatiendo a lo largo de estos dos días, la técnica extractiva de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica. Yo sé que se ha hecho mención a esto ya, pero me tomaré una parte de mi tiempo para hablar del asunto, principalmente, porque veo que existe todavía un poco de confusión, particularmente por parte de los promotores de estas reformas. Como todos sabemos, el petróleo es un recurso no renovable que se formó durante millones de años y ahora lo estamos explotando a un ritmo acelerado. Como cualquier otro recurso no renovable, la curva de producción tiene una forma de campana. La producción de un campo, de un pozo o de todo un país empieza a aumentar hasta llegar a un máximo porque no puede continuar, evidentemente, hasta el infinito y luego comienza a descender. Vale recordar que desde 1965 a 1973 la producción mundial creció muy rápidamente a una tasa de casi el 8%. Posteriormente, en 1979, creció a una tasa inferior hasta llegar a los años recientes en los cuales la producción ha permanecido prácticamente estancada en alrededor, según datos oficiales, de 75 millones de barril por día. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que cada vez descubrimos menos petróleo. Los grandes yacimientos, los llamados gigantes, constituyen el 80% de la producción mundial y los hemos encontrado casi todos. La mayor parte de estos fueron descubiertos en las décadas de los 80 y 70, incluyendo Cantarell. Esto es, que en el mundo tenemos cada vez menos petróleo y cada vez se vuelve más costoso y difícil de extraer. Lo anterior, como todos sabemos, queda constatado por el paulatino aumento del precio del petróleo. Hay que recordar que en el 2002, por ejemplo, el barril de petróleo valía 25 dólares, mientras que en el 2008 tocó el máximo de casi 140 dólares el barril. Y es aquí, compañeras y compañeros, donde aparece la técnica de fracking. El petróleo que antes no se podía explotar porque era demasiado caro, ahora sí se empieza a explotar con un altísimo impacto ambiental, social y económico que esto conlleva. El fracking o fractura hidráulica consiste en hacer una perforación vertical de 3 a 5 kilómetros de profundidad hasta llegar a donde se encuentran unas rocas porosas que pueden ser de esquito, lutitas o pizarra. Cuando se alcanza la capa de rocas, se continúa la perforación en un plano horizontal a través de la misma. Esta perforación horizontal suele ocupar, como nos comentaron el comité científico a un grupo de senadoras y senadores que fuimos hace poco precisamente a conocer los avances allá en los Estados Unidos, esta perforación suele ocupar entre un kilómetro y medio de longitud o puede llegar hasta tres kilómetros. Y dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas y se inyectan por etapas. Se inyectan de 9 a 29 millones de litros de agua a una muy alta presión. Mezclados con arena, como lo recordarán algunos de los senadores aquí presentes que asistieron a esa gira, y un cóctel, como se nos dijo, de más de 750 aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran ya identificados benzenos, silenos, cianuros, los cuales, como todos sabemos, son elementos cancerígenos y mutágenos. Muchas de estas sustancias químicas, también lo sabemos, ni siquiera están catalogadas. Las empresas se reservan la información completa de los componentes de este cóctel amparándose, así nos lo dijeron, en el secreto del derecho de patente, por lo que no se sabe con exactitud las dimensiones de los riesgos que todavía se están corriendo en muchas partes del planeta. El agua a presión, vuelvo a la explicación, fractura la roca, liberando luego el gas, junto con la arena, la arena y los aditivos, pues retorna a la superficie, pero sólo hasta en un 80%, donde es común que tenga contacto con los seres humanos. Compañeras y compañeros, alrededor del mundo existen incontables testimonios sobre esta peligrosísima polución. Existen pruebas y son incontrovertibles. Tan sólo en Estados Unidos existen más de mil casos documentados de contaminación de agua cerca de pozos de fractura hidráulica. Y según estudios científicos realizados en el mismo país, se estima que la población que habita a menos de 800 metros de un pozo donde extraen hidrocarburos por fractura hidráulica, la probabilidad de padecer cáncer asociado a los contaminantes emitidos como consecuencia de esta técnica es ni más ni menos que del 66%. No es por nada, compañeras y compañeros, que a nivel mundial son ya varios los países que han prohibido esta práctica en su territorio. Y esto lo quiero recalcar porque aquí hay varios legisladores reformistas, autodenominados modernizadores, que se viven dando referencias mundiales. Habría que revisar todos los países de Europa y todos los estados de la Unión Americana que ya han prohibido el fraccio. Algunos inclusive han entrado en moratoria hasta que no se garantice que no se está perjudicando el medio ambiente, cosa que lo recordarán los senadores que fuimos a esa gira, a las llamadas capitales mundiales del petróleo, no lo pudieron garantizar que fuese seguro. Y estos datos son públicos, cualquiera los puede corroborar, solo hace falta, lo quiero decir con respeto, pero solo hace falta tener ganas de informarse. Y por si esto fuera poco, compañeras y compañeros, está comprobado también que este método ni siquiera es rentable económicamente hablando. Hoy, la misma industria gasífera en los Estados Unidos ha reconocido que en el 80% de los pozos perforados, los costos de producción superan hoy en día las ganancias esperadas. En el contexto nacional, que también alguien aquí hizo referencia a él, de los seis pozos que el gobierno mexicano ha perforado desde el año 2011, en Nuevo León y en Coahuila, en la provincia petrolera Burro Picao y en Sabina, sobre todo, tres han resultado, tres de estos seis han resultado no comerciales. Dos, no comerciales, por no producir condensados, y uno, aunque es comercial, presenta baja productividad de gas y de condensados. Luego entonces, compañeras y compañeros, la baja rentabilidad de estos proyectos se encuentra directamente relacionada con sus altas tasas de declinación, las cuales se sitúan entre el 29% y el 52% a un año de haber comenzado la extracción. El petróleo no convencional tiene costos muy altos, el doble o triple del petróleo convencional que se produce. Y tenemos que considerar, compañeras y compañeros, que para producir energía, evidentemente necesitamos energía. El petróleo convencional que se obtenía en Texas en los años 30, tenía una relación de 100 a 1, es decir, teníamos que llevar un barril de petróleo para poder producir 100. Pero hoy en día el tema ya ha cambiado. Hoy el petróleo convencional hace pocos años ya se sacaba en una proporción de 15 a 1. ¿Qué quiero decir, compañeras y compañeros, en conclusión y sobre este asunto? Que estamos llegando al fracking porque el petróleo convencional comienza a declinar y estamos rascando ya el fondo del barril. Esto no es una revolución, es una jubilación en la era del petróleo, pero con un costo altísimo que tendríamos que pagar todos. Por todo esto, varios legisladores presentamos en ambas cámaras una iniciativa por la que se expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica. Lo hicimos el 29 de abril de este año. misma que, debo señalar, debió haber sido considerada en este proceso de dictaminación en los términos del artículo 183, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República. No se hizo. Y esto representa una omisión más dentro de la larga cadena de violaciones a nuestro reglamento. No puedo más que terminar advirtiéndoles, pero con mucho respeto, pero con mucha claridad, que las futuras afectaciones ambientales que se provocarán, así como los estragos sociales que esto acarreará en muchísimas regiones y comunidades del país, serán responsabilidad únicamente de aquellos que, olvidándose de preguntarle a la mayoría de la población, quieran imponer su mayoría, su minoría. Nosotros, en el PRD, no cejaremos hasta lograr la prohibición de esta técnica, demostrada científicamente, riesgosa para el ser humano y para el medio ambiente. Es cuanto, senador presidente.